¿Qué tal amigas, amigos de Estado Inconveniente? Una vez más, ya los extrañaba hace mucho tiempo que no hacía una entrevista, pero ya estamos de regreso. Las últimas que hice se armó un escándalo por Adela Micha, no sé qué tanto dijo, y se armó un escándalo. Las revistas esas de espectáculos dijeron, la criticaron y se la acabaron. Y yo en este programa voy a decir que no se vale porque mi querida Adela Micha es muy frontal, es muy derecha, y siempre las cosas que dice las dice, porque así es Adela, y no se vale. Pero bueno, eso ya sucedió y ahora estamos de regreso en esta nueva temporada de este programa de Estado Inconveniente. Y quiero decirles que voy a volver a repetir, no a repetir, sino más bien vuelvo a invitar a una persona que en su momento hasta lo dije en un video, que respeto, admiro, es un gran amigo, pero independientemente de eso, de gran esposo, gran padre de familia, es una persona que me gustó mucho lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Yo creo que en esta vida hay que ser congruente. La congruencia es la parte del éxito de un ser humano con lo que dices, con lo que haces y con lo que piensas. Ese es el éxito de cualquier ser humano. Y me atrevo a decir, por las encuestas y por lo que he leído, y por eso lo vuelvo a invitar, ahorita se los presento, tranquilos, no se desesperen. Es un personaje que sus ideas son muy claras, son interesantes. Me atrevo a decir que va a ser el jefe de gobierno. Sí, va a ser el jefe de gobierno. Él es Martí Batres y está conmigo otra vez. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Perdón que lo diga de esa manera, porque aquella vez que te entrevisté, me acuerdo que quieres ser jefe de gobierno, si uno, no, bueno, pero yo creo que te salías, te salías. Porque eres muy bueno para eso, ¿no? Las encuestas dicen que Morena va a arrasar la Ciudad de México. Por ahí no vamos, creo que ahí no hay duda. Y las encuestas también dicen que tú estás arriba del señor Monreal y de esta, la delegada Tlalpan. Es que no se ha pronunciado su apellido, este, Monchon, Monchon, ¿cómo se llama? Shenbaum. Shenbaum. ¿Qué me dices a esto, Martí? Y gracias por darme otra entrevista, porque sé que, pues, ya estás muy cerca, papá. A la orden. Voy bien. De hecho, empezando el año me entrevistaron varias veces, ya tomé una definición y dije, vamos a participar en la encuesta. Y voy arriba. Acaba de salir la encuesta de Beltrán y Asociados. Hace unas semanas salió la encuesta de parametría. Me ponen en primer lugar. ¿Las dos? Las dos. Que tienen metodologías distintas, pero me ponen en primer lugar. Estoy bien posicionado. Pero, ¿cuál sería de estas dos que me hablas tú la que más confianza le tiene, por ejemplo, Morena? No, bueno. ¿Hacia cuál de las dos? Morena tiene su propio comité de encuestas. ¿Y ahí adentro qué pasa? Quien hace la encuesta es el comité de encuestas de Morena. Estas encuestas que han salido son como mediciones que hacen las propias empresas encuestadoras, porque, bueno, se van guiando, se van guiando para su trabajo en las mediciones que van realizando. Pero, bueno, ya la encuesta la hará el comité de encuestas de Morena. Pero voy muy bien. Ok. Ahora vamos a empezar con esta entrevista, pero antes de... Así es de que me da gusto esta segunda entrevista. Es como la continuación. Eres el primero, ¿eh? Eres el primero. Pero ¿sabes por qué? Porque yo vivo en la Ciudad de México y creo que esta ciudad merece, de alguna manera, que la gente vaya empezando a conocer quién puede ser o está casi ya con... Ya tienes como un pie ahí arriba de la jefatura de gobierno. Siempre de todo lo vemos con serenidad, pero sí tengo una idea de qué hacer desde el primer día. Me gusta mucho tu propuesta y te lo dije en un video donde yo lo subí. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ahora, dime una cosa. Yo te quiero hacer una pregunta antes de iniciar con esto que tengo aquí, que he estudiado aquí. En caso de... Bueno, no en caso. Más bien, ahora que ya seas jefe de gobierno, en unos meses, ya faltan pocos meses, ¿me vas a dejar, una vez que te haga esto de tu proyecto y todo este rollo, que te entreviste una vez cada seis meses para ver si se van cumpliendo las palomitas de lo que propusiste? Totalmente. ¿Seguro? Sí, claro. Incluso cada cien días debe ser la evaluación. Y que la gente esté, que conozca en redes sociales qué es lo que está pasando. Cada cien días un informe del jefe de gobierno. Perfecto. O sea, debe haber resultados cada cien días. Exactamente. Y que la gente sepa si se están cumpliendo o no. Sí, se tiene que empezar a cumplir de cien días. Y en caso de que no se cumplan, te podemos de alguna manera decir, a ver, Martí, tú quedaste en esto y aquí está. Por supuesto. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Debe haber existencia ciudadana. Felicidades porque lo hiciste. Exactamente. Mira, te quiero preguntar porque hay una pregunta aquí que me hace el público y es de alguna manera trascendental. Cientos de miles de trabajadores pierden horas, horas en el transporte para llegar a su trabajo, en el traslado, ¿ok? Y de pilón, pues, los asaltan, lamentablemente. Y duele mucho eso a las familias y al que lo asaltan. ¿Qué vas a hacer tú a esto? Porque eso es de diario, ¿eh? ¿Para qué nos hemos pendejo? Perdón que te ayudo. Es un gran tema el de la movilidad. Es uno de los pendientes. Y ahora se ha convertido en un tema muy crítico. Está la movilidad. Es casi inmovilidad. Está colapsada. Entonces, yo planteo varias cosas. Una de ellas es, vamos aprovechando los carriles confinados que tenemos en los ejes viales. Si la gente tiene transporte seguido en un carril confinado, en ese carril confinado corre a una velocidad mayor el transporte público. El problema es que hay muy pocas unidades. Ahora yo preguntaba a un urbanista que me asesora, ¿cuántos trolebuses tenemos? ¿Estamos circulando en los ejes viales? Me dice 350. ¿Tan poquitos? Y entonces luego le pregunté al dirigente de los trabajadores del transporte eléctrico, oye, ¿cuántos trolebuses hay? Me dicen que 350, ¿es verdad? Me dice, sí, pero no todos están circulando. O sea, peor. Están circulando como 185 unidades. Entonces, si tuviéramos el número suficiente, eso agilizaría enormemente. Necesitamos más o menos mil, entre mil y mil cien unidades de trolebuces para los ejes viales. Porque hay diferentes puntos en la Ciudad de México. A mí, yo te lo digo en carne propia, en el crucero, cuando vienes donde se abre revolución, patriotismo, como ese, dos de la tarde, lleno el tráfico, coche, en mi Brasilia 82, porque no creas que soy adinerado. Y de repente, pistolazo acá y me hace un rey. Puta, yo te voy abajo y le digo, dos y cuarto. Y la vieja me dijo, no se apena. Ah, no. Y se lo di, y se empezó a correr. A las dos de la tarde, es increíble lo que sucede. Hay un remonte de la delincuencia. Y se había logrado contenerla en buena medida. Si no desaparecerla, contenerla mucho, bajaron varios índices delictivos. Te pongo un ejemplo. Llegamos a tener, en el 97, que fue el último año que gobernó el PRI de la ciudad, 500 homicidios dolosos con arma de fuego. ¿Cada cuándo? En un año. ¿Eso cuándo fue? 1997. Ajá. 500 homicidios dolosos con arma de fuego. ¿Y hoy dónde estamos parados? Déjame decirte. Bajamos, bajamos, bajamos hasta un 40% y en el año 2005, llegamos a 300, o sea, bajó la cifra significativamente. Pero el año pasado, otra vez, ya tenemos 500 homicidios dolosos con arma de fuego. O sea, regresamos a un índice delictivo de hace 20 años. ¿Y a qué acreditas eso? ¿Qué lectura le das a eso? Bueno. ¿Que no están haciendo bien las cosas? Hay varios factores. Obviamente hay una presión nacional, hay una descomposición en el país, también hay problemas económicos, pero, por otro lado, se ha perdido la disciplina institucional. La reunión del gabinete. Es decir, el jefe de gobierno se tiene que reunir con el secretario de seguridad pública, con el procurador, con el secretario de gobierno, todos los días y pedirles cuentas todos los días. Ellos tienen que rendir cuentas todos los días. Y con los jefes delegacionales, que ahora se van a llamar alcaldes, tienen que circular en esa reunión todos los días, todos los días. No hay otra forma, en una ciudad tan compleja como la nuestra, de tener una información a detalle. Ahora, hay otras cosas que hacer. ¿Tú no crees que una, para que te interrumpa, ¿tú no crees que pueda ser una solución también, que tengan un mejor salario los policías? También, sí, por supuesto. Tiene que haber estímulo material. El policía que trabaja, el policía honrado. Se juega a su vida. Hay policías que son heroicos. Y que ganan 3 mil pesos. Así es. Entonces... Ganan muy poco. Exactamente. Entonces, ese es un tema también importante. Hay una cosa que me interesa mucho. En los microbuses, sucede mucho que se sube un asaltante, saca al microbús de la ruta y asalta, viola mujeres, en fin. Entonces, necesitamos que cada microbús tenga su GPS, su cámara de video, su botón de pánico. Exactamente. Porque es proteger a las mujeres. Sobre todo a todos, pero sobre todo a las mujeres. Hay unos camiones ahí, rosas, que son exclusivamente para las mujeres. ¿Y sí se lleva a cabo esto? Sí, sí, sí. Pero son pocas unidades. Y además, son camiones. Y hay muchas unidades del transporte público por otros lados. Y este problema se da básicamente en los microbuses. Porque no van sobre carriles específicos. Entonces, los sacan de la ruta, sobre todo en la zona periférica, se lo llevan lejos. Esa es una medida de seguridad muy importante. Oye, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, decía que era la ciudad de la esperanza. Y sí levantó mucha esperanza. Exactamente. ¿Tú qué, de alguna manera, qué vas a proponer para los capitalinos? Es decir, ¿la ciudad de qué? Hay que rescatar la ciudad. Y hay que hacer una ciudad con bienestar y libertades. Innovadora. Moderna. ¿Cuáles serían las cinco acciones importantes para Martí, siendo jefe de gobierno? Es decir, las primordiales. Seguridad. La reunión diaria del Gabinete de Seguridad. Agua. Recuperar el agua de lluvia para reinyectarla al subsuelo o a grandes cisternas. Y poder disminuir las presiones que se tienen ahora porque ya está habiendo escasez de muchos lados. Llenar los carriles confinados de los ejes viales con transporte eléctrico. Y de igual manera reconstituir las rutas de camiones RTP que son los que llegan a las zonas más pobres de la Ciudad de México. También para que el transporte se extienda, entre otras medidas. También poner orden en el desarrollo urbano. Hay mucho desorden ahora y hay mucha queja de los vecinos en muchos lugares. La ciudad se debe seguir desarrollando, pero con armonía, con orden, sin afectar a la gente. Cinco, impulsar las nuevas ramas económicas sustentables, generosas con la naturaleza. ¿Sabes qué idea tengo, por ejemplo? Hay que hacer de la Ciudad de México la cuarta capital de la moda. Junto con Nueva York. ¿Pero de qué forma? Milán, París. Alentar la industria de la confección y del diseño. Es una industria no contaminante. Entonces, en la Ciudad de México pues tenemos un potencial. Y eso permite, o sea, en la industria de la moda, del diseño, intervienen desde trabajadoras y trabajadores, de la costura, hasta diseñadores de alto nivel. En fin, ahí, eso hay que alentarlo. Ese es un ejemplo. También, los corredores gastronómicos como el de la Roma Condesa. Es precioso. Y luego, las calles peatonales como Madero. Es una cosa hermosa. Tienes restaurantes, la gente va caminando, va viendo y te dice, aquí vamos a comer hoy comida de chinos. Y se mete al restaurante o se mete a un restaurante árabe. En fin. Y yo luego, yo voy con la carreola de los niños, con mi esposa y vamos ahí caminando. No, bueno, yo conocí a Martí, les voy a decir, digo, la verdad lo tengo que contar, pero hay un lugar ahí por la Narvarte donde hay unos tacos muy famosos, ¿no? Y de repente, ahí lo vi de donde iba caminando y nada más llegaba a echarse su arrocito con leche. Ese tipo de lugares donde el mexicano le gusta y puede estar tranquilamente echando sus tacos de costilla con su arroz con leche. Ahí te vi, te vi y no había arroz con leche y se fue, ¿no? Entonces, bueno, porque no come carne, ¿no? Es muy sano el señor. Pero, a ver, tú sabes en la bronca que te estás metiendo Martí de verdad. No, la ciudad es compleja. Es una ciudad de las más complejas del mundo, si es que es la más, ¿eh? De las más complejas del mundo. Pero mira, yo soy un hombre de la ciudad. Aquí nací, aquí nacieron mis papás, aquí nacieron mis hijos, aquí he trabajado desde los 17 años de edad, trabajo en la ciudad. Aquí escribo en diarios nacionales desde los 18 años de edad. Doy clases en la UNAM. en la UNAM. Mi vida la he hecho aquí, me han tocado gestas cívicas muy importantes, como por ejemplo, después de los temblores del 85, que se derrumbó. Estaba muy chavo tú. Estaba muy chavo, pero me metí al rescate, a la reconstrucción, me fui a la colonia de doctores, ahí tenía amigos y estuve participando en el proceso de reconstrucción social y física de esa parte de la Ciudad de México. Y me han tocado muchos acontecimientos, el cambio político en la ciudad años después, en el 97. En 1997, por primera vez se eligen autoridades en la Ciudad de México. Se elige, el primer jefe de gobierno fue Cuauhtémoc Cárdenas, y ese mismo año yo gané en mi distrito, gané la elección en mi distrito, en la delegación Benito Juárez, el distrito más difícil de todos, lo gané. Llegué a la Asamblea Legislativa y me eligieron presidente de la Asamblea. Y me tocó la aprobación de todas las nuevas leyes de la nueva etapa de la Ciudad de México, en la época que fue jefe de gobierno Cárdenas y luego, cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, fui subsecretario de gobierno, estuve la segunda mitad del sexenio en las reuniones mañaneras, las de las seis de la mañana, en el Gabinete de Seguridad, y con Marcelo Obrador fui secretario de Desarrollo Social. Me tocó hacer muchos programas, pero dos de ellos, el de Mejoramiento Barrial y el de Comedores Comunitarios, tuvieron premios internacionales, premios de Naciones Unidas. Entonces, pues conozco la ciudad, la conozco desde abajo. De lado a lado. Es lo que te iba a decir. De lado a lado. Pero, por ejemplo, también conoces los rincones donde de repente, hijo, la pobre gente desamparada que vive en esta ciudad, ¿te conoces así los lugares donde de repente dices hay güey? ¿Los conoces? He ido a zonas que son muy humildes, muy pobres y con muchos problemas. Por ejemplo, te vas todo derecho hasta el norte, hasta Malacates, está en la zona de Cuauhtémoc, la zona más alta de Cuauhtémoc, por ejemplo, está Malacates, Arboledas, Castillo Chico, la colonia Luis Donaldo Colosio. ¿Has estado ahí? Sí, claro. Eso te lo digo porque me acuerdo cuando vino, a ver, esto, hay un ejemplo ahí clarísimo, no sé quién era el jefe de gobierno. Chalma. Chalma de Guadalajara. El de Nueva York, este Giuliani, dijeron, queremos, porque él cambió a Nueva York, Giuliani, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Viene a México y lo traen, llega del avión, un avión privado, a Toluca, a Marcelo. Y ahí lo enseñaron Polanquito, muy bonito, pero no le llevaron a los tacos de buche de San Cosme a ver qué estaba pasando. Es decir, por eso te digo, todos esos lugares que de repente ahí es un peligro caminar o la gente vive con una inseguridad terrible, ¿no? En muchos lugares de la ciudad, y no necesariamente en las zonas más pobres de la ciudad, ¿no? No, no, no. El problema de la inseguridad es en muchos lugares, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado recorrer muchas de esas zonas y lancé iniciativas importantes, por ejemplo, en Iztapalapa, hice un programa para llevar música clásica, formamos un cuarteto, el Cuarteto Juventino Rosas, y nos íbamos a colonias de Iztapalapa, a desarrollo urbano Quetzalcóatl, por ejemplo, a la sierra de Santa Catarina, diversas colonias, a San Miguel Teotongo, Miravalle, son colonias que están en la parte de arriba, Tenorios, son todas esas colonias que están montadas en la sierra de Santa Catarina, y llevamos el Cuarteto de Música Clásica, y servicios comunitarios, asesoría jurídica, y una serie de servicios del gobierno de la ciudad, pero buscando cambiar, cambiar, cambiar las condiciones, por poner un ejemplo. Oye Martín, por ejemplo, normalmente cuando entra un presidente, un jefe de gobierno, o en una empresa privada, y le dan el puesto de presidente o director general, y hay uno que estaba antes, y ves algunas irregularidades ahí, ¿qué harías? ¿las vas a detectar? ¿lo vas a... sería, de alguna manera, este... ¿qué harías si encuentras alguna irregularidad en el gobierno que está ahorita presente? Mira, si alguien está metido en irregularidad, pues va para fuera del gobierno, se tienen que tomar decisiones. Pero si ya salieron. Bueno, lo que marque la ley, ¿no? Yo no soy de una idea persecutora, pero si la ley indica que se incumplió con la misma y de ahí se derivían responsabilidades, pues se tienen que responder por las responsabilidades de cada quien. No veo el asunto de la lucha contra la corrupción como un asunto de ajuste de cuentas, sin embargo, sí de poner orden donde no lo hay. Te voy a decir un tema que me preocupa mucho porque lo he escuchado. El acoso de diversos funcionarios de varios niveles sobre los empresarios, el tema de estarles pidiendo moche, diez... El uso de suelo y todo eso. Existe en la provincia y que hay muchos... Mira, me lo dicen dueños de restaurantes. Dice, llega un funcionario de la INVEA y me dice, ¿sabes qué? Te estás pasando de los decibeles permitidos. Dice, ¿cómo? Si ni música tengo. No, hay mucho ruido. Vamos a tener que clausurar. Y le tienes que dar sus 20 barros para que se caigan. Así es. Ese es un grave problema de corrupción. Existe toda la vida. Ese es uno... Tú lo vas a quitar. Pero ha bajado. Me dijo un constructor que hace vivienda de interés social. Me dice, ¿sabe qué? Pues, pues me piden, me piden dinero. Dice, pero no siempre ha sido así. Dice, me dijo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando fue director del Instituto de Vivienda David Cervantes, el arquitecto David Cervantes, nunca me pidieron un peso. Nunca. Y la verdad, este, es posible erradicar eso. Martín, se dice, se habla mucho de la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México, más específicamente de los cárteles. ¿Tú qué opinas de eso? Y si hay, ¿qué harías al respecto? Afortunadamente, no tenemos la misma situación que otros lugares del país, pero sí hay. Es decir, no somos una isla, en algún grado sí. Ahora, este, nos hemos blindado en otras épocas, pero ahora la presión está muy fuerte. Necesitamos una buena labor de inteligencia, coordinación con el gobierno federal, inteligencia ciudadana, la información que viene desde abajo. ¿Tú estás dispuesto, por ejemplo, en caso de que seas, bueno, ya te perfilas para allá jefe de gobierno, vuelvo a insistir, a tener una buena comunicación con quien fuera el presidente de la república, de cualquier partido? Debe ser, va a ganar Andrés Manuel López Obrador y eso va a ayudar a tener una buena comunicación. Y si no es él y es Enrique de la Madrid, ¿qué onda? Por ejemplo, por decir un hombre, estoy aventando algo hoy. Debe haber relación buena con todos los deberes. Sí, debe haber una cordialidad con todos los deberes del gobierno. O sea, yo creo que más allá de la pertenencia partidista debe haber buena relación. El asunto es siempre que sea el ciudadano el voto ciudadano el que defina. Si el ciudadano dice ganó este partido, ganó este otro, mientras sea el voto libre no debe haber ningún cuestionamiento. Eso es lo fundamental. Y tenemos todavía que hacer un gran esfuerzo para que avance el voto libre. viste que ahora hubo problemas en el Estado de México. ¿En el Estado de México? ¿Y qué pasó? ¿Ya se arregló ahí? Todavía no termina el proceso, todavía se está calificando. Pero Morena se acercó muchísimo. Yo creo que fue un gran triunfo fue de Morena en ese Estado. Mira, nosotros estamos pidiendo una cosa elemental en el Estado de México que se cuente voto por voto. Finalmente, la fuerza jurídica la tiene el voto. El voto es lo que cuenta. Entonces, se cuenta voto por voto. Eso es lo que estamos pidiendo. Oye, a ver, estamos todavía en la impugnación en el Estado de México. Las fotomultas. Está mal lo de las fotomultas. ¿Es negocio de alguien? Pues, por lo menos hay dos empresas que están llevando un dineral. ¿Funciona esa mafufada o no? Hay malestar ciudadano. Yo no digo que... ¿Dónde va esa lana? No digo que no deba haber orden en ese tema, pero yo creo que no se está llevando a cabo bien. Hay dos empresas, Intel Tráfico, y Autotrafic, contratadas por el gobierno de la Ciudad de México para poner las maquinitas de las fotomultas. O sea, no está mal en sí mismo que se utilice tecnología, no está mal, o que se contraten empresas... O tú las podrías reorientar, a lo mejor es bueno, pero de alguna manera diferente. El problema es como que se llevan una cuota muy grande, 46% de las multas. La empresa contratada. Estas dos empresas, sí. Pero que fue en costos de cámaras y de muchas cosas, que no creo que sea barato, ¿no? Está desmedido, ¿no? 46%, o sea, tú imagínate el caudal de multas que paga toda la ciudadanía. ¿Y el 54% restante de dónde va? Al gobierno de la ciudad. Ah, ok, va al gobierno y se utiliza para otras cosas. Pero es una cuota desmedida, el gobierno podría o comprar la tecnología o comprar los aparatos y ya encargarse el gobierno, pero aquí estamos ante un abuso, ¿no? Esto es excesivo. ¿Qué opinas del Doc Mancera que puede, a lo mejor lanzarse como candidato del BRD a la presidencia de la República? ¿Cómo ves tú? Que cada fuerza política decida, a cada fuerza política le corresponde decidir sobre sus candidatos y en todo caso ya que están en su derecho. ¿Tú lo conoces al doctor? Sí. ¿Se saludan? Sí. ¿Pero no son de ir a comer, a echarse unos tacos ahí de bucha y en San Cosmo otra vez? Nos hemos visto varias veces a lo largo de ese año. ¿Un arroz con leche ahí en Arbarte, no? Hasta el momento no. Oye, a ver, dime una cosa. Pero, pero, pero hemos platicado de manera cordial las veces que nos hemos visto. Ah, me cae bien el doctor, me cae muy bien. Dime una cosa. Eso es aparte de la evaluación del gobierno que yo creo que hay mucha agenda pendiente del gobierno de la ciudad. Pero, en lo personal, mi relación ha sido cordial. Fíjate, hay una pregunta que me hace una persona que no conozco, dice, ¿qué opinas de organizaciones como la Asamblea de Barrios que invade casas y edificios y los toma a la fuerza? ¿Qué vas a hacer al respecto para que estén muy identificados y no haya que investigar tanto para ubicarlos? Hay muchas organizaciones que se llaman Asamblea de Barrios, o sea, no hay una. Hay muchas. Hay muchas organizaciones, o sea, no son la misma, sino que surge este movimiento en el 87, o sea, ya tiene 30 años y ya se dispersaron, se formaron muchas organizaciones y este, con características muy diferentes entre sí. Muchas de ellas han trabajado con las autoridades, hacen su ahorro, compran, compran su predio, este, negocian con los dueños, este, es decir, trabajan por la vía legal. Yo creo que todo el tema de vivienda de interés social debe tener causas legales, este, no estoy a favor de la invasión de predios. Es decir, si hay un predio que puede ser bueno para hacer vivienda, para vivienda popular, vivienda para la gente, bueno, pues hay que trabajar con el dueño, este, hacer un acuerdo, comprarle el predio, pero no, no, no me parece, no estoy de acuerdo en que haya invasiones de terrenos. Oye, Martín, por ejemplo, esta pregunta es mía personal. Yo de repente nunca he entendido, hazme saber, perdón, mi ignorancia, pero yo veo cuando se acerca la época de lluvia, hay inundaciones por todos lados, ¿por qué el desasolver lo tienen que hacer cuando está en la época de lluvia y no, por ejemplo, tres meses antes? No se hace. ¿Por qué? No se hace. Ese es uno de los elementos. Es una idea, es que, no estoy descubriendo el hilo negro, pero es que lo hacen en julio, en agosto. Es de las razones de la inundación, no es la única. Pero gran parte sí, por la cantidad de cochiladas que tiramos los mexicanos, los chilangos, por favor, no puede ser, hay que cuidar la ciudad también ustedes, hay que poner un granito de arena todos, todos. Hoy pasábamos en el programa de hoy donde estoy una cantidad de basuras, inundaciones y sacan una cantidad de refrescos, papeles, es peladísimo hacer eso. en muchos lugares de la ciudad, en zonas, puntos donde se deja la basura y ahí está bien lo de separar, eso, ojalá se siga haciendo. Hay que erradicar esos basureros clandestinos, que no son clandestinos porque todo el mundo los ve. Ahora, y una cosa muy importante que tiene que ver con eso es lo que comentaba hace rato, donde hay inundaciones vamos trabajando formas de absorción del agua de lluvia hacia el subsuelo, fíjate que cuando estuve en la Secretaría de Desarrollo Social impulsé el programa de mejoramiento barrial como te decía y ese programa consiste en darle un recurso a los vecinos que en asamblea deciden un proyecto, dicen, me fueron a ver vecinos a plantear unos proyectos muy interesantes con mecanismos de captación de agua de lluvia, por ejemplo unos vecinos de la Buenos Aires se me dijeron tenemos inundaciones en varias partes de las calles de la colonia, entonces queremos poner unas rejas de absorción de agua, entonces les dimos 500 mil pesos e hicieron unas zanjas, unas rejas, les ponen capas de piedra de diversos tipos, bueno, en fin, ellos contrataron a los ingenieros que hicieron la obra y en los lugares de la inundación ¿y resultó? resultó muchísimo, entonces son esas rejas de absorción conducen a un espacio donde caben 10 mil litros de agua entonces llueve y ahí se van 10 mil litros de agua y van bajando poco a poco es decir, se llena y eso es reabsorbido por el suelo ¿cómo sabe el acuífero? ¿cómo sabe el... el acuífero? los matos triáticos entonces matas dos pájaros de un tiro le ayudas a los vecinos a no tener inundaciones y por otro lado también ayudas con agua para la recarga de los mantos finalmente de ahí sacamos el 50% del agua que consumimos del subsuelo ya casi vamos a acabar Martín dime te lo tengo que preguntar porque hay muchos que de repente me dicen lo vas a entrevistar dile esto ¿qué opinas? ¿qué le respondes a aquellos no faltan los los que están en contra muchas veces que dicen que tú eres como el jefe de los anarcos que le llaman ¿no? de la anarquía de los que se hacen los escándalos no, no, no ¿qué les contestas? no, no es así ni creo que me vean como su jefe ni lo soy pero si lo has escuchado ¿no? la neta no, no había escuchado esto pero debe ser una nueva leyenda urbana pero no dicen que tú eres como el big chief ahí ¿no? no, no, no yo soy partidario de que cualquier protesta social sea pacífica y aparte de que se quiere manifestar que se manifieste es un derecho es un derecho pero de alguna manera que sea pacífico ¿no? sí, no debe de haber violencia ni contra personas ni hacia inmuebles ni hacia comercios es decir absolutamente pacífica las protestas que hemos hecho desde Morena en algún momento mira no se ha roto ni un vidrio jamás nunca hemos tenido un problema así no estamos de acuerdo nosotros en que haya encapuchados y que se lancen objetos contra los inmuebles no, no ¿por qué? porque eso daña la protesta daña el país daña a alguien que es dueño de su inmueble daña a su propia causa porque entonces la gente ya no ve qué es lo que están planteando sino la acción misma no, no, no todo tiene que ser por causas pacíficos que se van a decir las cosas cada quien está en su derecho pacíficamente tranquilamente se pueden decir las cosas que quieras decir no, no no estoy no estoy de acuerdo con eso ni soy jefe de eso ahí está contestado para la gente que me dirijo que por favor le preguntara eso Andrés Manuel López Obrador va a ser presidente de México seguramente sí estás completamente seguro sí, sí veo la tendencia con una distancia abismal o crees que sea un rollo cerrado con una con una buena distancia yo creo que va a tener una ventaja de unos 10 puntos claro lo que te digo es una proyección es un es un aproximado es lo que veo pero siento el clamor de que ya haya un cambio en México ¿ves candidatos fuertes a la presidencia de otros partidos? pues todavía no sabemos por dónde van a ir no, exacto pero tú ves alguno pero no veo ninguna figura sí, que me digas nombres no veo ninguna figura que tenga la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador tiene historia convocatoria liderazgo fuerza fue jefe de gobierno gobernó bien la ciudad de México fue un buen gobernante en la ciudad de México y pues eso le da le da mucha fuerza porque haces un contraste y dices fue un buen gobierno ves muchos de los gobiernos que hay ahora y obviamente brilla el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sabes que en el tercer año de gobierno Andrés Manuel López Obrador llegó a tener 91% de aprobación ¿en todo el país has hablado? no, en la ciudad en la ciudad 91% de aprobación terminó con poco menos del 80% pero de todas maneras es altísimo no hay ningún gobernante ahora que pase el 50% en todo el país no hay ni uno que pase el 50% de aprobación ¿mancera fue con cuánto con el 50% si pasó o no? no, no, no mancera tiene como el 30% de aprobación tal vez un poco más ahora ya dos preguntas para terminar Martín dímelo si por ejemplo yo lo dudo pero si no fuese tú el jefe de gobierno de la Ciudad de México y has hablado con Andrés Manuel para formar parte de su gabinete en caso que sea presidente de la república ¿te gustaría también en un momento dado ser algún secretario de estado? ¿se ha hablado esto? no es de cargos el asunto yo no veo la vida política como cargos sino como causas en su momento yo era diputado federal tenía dos meses de haber entrado a la legislatura pasada y viene el proceso de formación de Morena y renuncié a la diputación pedí licencia que es la palabra jurídica correcta para meterme de lleno a la fundación de Morena y todavía no teníamos registro ni registro ni prerrogativas ni nada fuimos a una aventura pero a mí me parecía muy importante que hubiera esta fuerza pues para renovar para oxigenar al país entonces por eso te digo no es de qué cargo te gusta en fin sino no que te guste si se ha llegado a hablar en caso de que no fueses tú el no no yo creo que puedo ayudar al movimiento desde la Ciudad de México soy un hombre de la ciudad como te decía soy quien conoce la ciudad bueno y con ese comentario es la última pregunta que le hago vas a ser el jefe de gobierno sí o no Martí sí ya por fin me contesto carajo con eso me quedo bueno hay momentos Martí lo vas a hacer gracias gracias Jorge lo vas a hacer te estimo bien muchas gracias esto es Estado Inconveniente ahí están las propuestas si falla lo vamos a entrevistar y vamos a ver esto dijiste tata y vamos a empezar el video esto no se cumplió esto sí felicidades mira te voy a decir una cosa voy a ser un buen jefe de gobierno ahí está saludo García